¡Suscríbete al canal! ¿Sondón? No, ¿sondón es un chiste? ¿Así es? Absolutamente ¿Qué tipo de chiste? No sé, para el pueblo chileno es un chiste ¿Frente amplio como Beatriz, por ejemplo? No, no, pero ¿El pronóstico para hoy del partido? Yo creo que ojalá Peñera, digamos, sea el número uno, como sea Hablo de lo importante que es el fútbol No fue culpa mía, yo estoy bien Vamos a ganar por penales ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vienes a votar? Sí ¿Siempre en bicicleta? Sí ¿Tienes claro tu voto? Sí, tengo claro mi voto ¿Lo podrías decir? No, el voto es privado ¿Pero se rumorea que pasa como por la derecha? Evidente Ahí estamos, ahí estamos ¿Le gusta Felipe? No No, la respuesta no fue inmediata, por ende se entiende que no es tu candidato No, la verdad que no Bien colorincha la bicicleta No la dejé afuera porque Mira el mismo color del pelo de mi tía Hoy día la tecnología nos demuestra a través de escenas como estas Que no necesitamos una gran cámara No necesitamos un camarógrafo también El periodista hace el camarógrafo de productor, de locutor Como nos muestra aquí nuestro amigo Claramente compañías como WOM Hace efectos como este Vamos a ver si va Está coqueteando mi tío Sí, como que me echa el ojito así El trocito Vamos a ver si va Lo veo hace bastante rato dando hartas vueltas Está perdido de mesa Sí Es jefe, le tiene temor a que lo agarren y lo dejen como vocar Es posible, pero vengo más preparado Qué imposible No fue culpa mía O sea, de perderse el partido no se lo va a perder No me lo pido Oiga, ¿por qué en vota le puedo preguntar? Sí, claro ¿Lo tiene claro? Clarísimo A ver, ¿nos cuenta un poco al respecto? Por eso no La gente al parecer no está muy de acuerdo con... ¿Conmigo? No, con usted, digámoslo de esa manera Bueno, cada uno piensa lo que piensa Nací con el mejor presidente de Chile ¿Cuál vendría a ser? Porque ahí podemos estar Vendría a ser don Pedro Aguirre Cerda Fue el que ordenó al país ¿A Pedro Aguirre Cerda le gustaría, Fandón? Yo creo que sí A la espera pasadita de la llegada de Felipe Castro Supuestamente ha llegado a 10 y media Ya son las 11, pasadas las 11 ¿Qué pasa? Que Felipe Castro no llega Todavía no están como el... No están ni siquiera en el 20% de las mesas constituidas ¿Eso quiere decir que arriesga el quedarse como vocal de mesa? Estamos arriesgando quedarse como vocal de Él no, él no Él no, seguro que no ¿Es parte del comando de Felipe Castro? No Lo veo como con una pintacha así comando, pero... Tan elegante, por Dios Idem ¿Qué quiere que le diga? Idem, Idem ¿Es de los que va para su lado o para el otro lado? Para su lado De ese sector Pero no voy a votar esta vez por él ¿Ah, no? No ¿Por qué? Idem Porque tengo mi otro candidato ¿Cuál vendría a ser? Piñera ¿Ten ganas? Yo creo que piñera de todas maneras Idem No, es partido de fútbol Ah, no, Chile Es importante En este minuto vemos la llegada oficial del candidato presidencial Felipe Kass Lo espera Toda la gente del comando Lleno de aplausos Cara feliz Felipe Vamos a ver si podemos hablar con él en este minuto Felipe, ¿quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Hoy día gana Chile Hoy día gana Chile Espero que tengamos un cambio Que tengamos oxígeno Y que nos den la oportunidad de demostrar que podemos cambiar la forma de hacer política Felipe, me refiero al partido de Chile Porque estamos acá todos esperando Felipe, la hora Están todos prendiendo parrilla Están todos prendiendo parrilla Tenemos que acelerar un poco el asunto El chileno de corazón Adentro en este minuto Entró a poner su voto Está toda la prensa a la espera Lo más rápido posible para poder ir Ahí está Ahí salió Felipe Poniendo el sufragio esperado de esta mañana Al parecer último de los candidatos que pone su voto Vamos a tratar que Felipe Kass pueda firmar esto Le tenemos un regalito donde podemos recordar la imagen de Felipe femenino Ya que echamos de menos a las mujeres Porque en esta primaria no se ve ninguna imagen femenina Felipe, necesito que me firmes tu triunfo Fírmame el triunfo Felipe, fírmame el triunfo Quiero que me lo firmes Te lo firmo, encantado Pero me lo puedo quedar yo, ¿no? Sí, por supuesto Pero antes la firma, la firma Por favor, mira la foto Te recordamos de esta manera Muy bien, muy bien Vamos que se puede Voy a meter aquí como parte del comando Luciano Luciano, aunque suene fuego Me he repetido y todo No te puedo no dejar de decir Axel Chumage ¿Cómo estamos? Bien Oye, la hora Oye, ¿cómo es? ¿Cómo te parece? Es que no puedo adelantarte nada No puedo adelantarte nada ¿Cómo es la época usted? Sí, ochentero, total La hora mala ¿Qué pasó? Estamos todos ¿De qué viene? El último candidato Todos ya votaron Están todos listos Los otros noteros Están todos parrillando Y yo estoy aquí Pero uno guarda lo mejor Para el final, ¿o no? ¿Quién gana? ¿Alemania o Chile? Chile, por Chile Es lo mismo que piensa Piñera por un lado Yosandón Dicen que pierde el alemán hoy día Pero el alemán Cada vez que ganaba No se venía ¡Ah! Buena Grande Axel Chumage Con toda la gente aquí Y con todo el comando Apoyándolo positivamente Cae quien caiga Ha terminado las primarias Con Felipe Cácer El día de hoy Me va a dar el partido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!